Compañeros del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Vokum en Alemania. Protagonistas también son un par de hermanos gemelos, que vais a ver ahora mismo, y estos dos Volkswagen Golf GT 1.6 que hemos traído desde Alemania. Entenderéis al terminar el spot en por qué los hemos vinilado de esta manera, con dos vinilos tan diferentes. Así que si os parece, entra vídeo. It has to be said, they look almost identical. But looks can be very deceiving. There may be a problem inside your car's engine. Something you can't see, a hidden enemy, dirt. Ordinary fuels can cause dirt to form, and it can hide inside your engine, lurking in places like your fuel injectors and intake valves. This dirt can steal fuel economy and performance from your car. It can also make your engine run less smoothly, and even cause it damage. Your fuel injectors are particularly sensitive. Even the smallest amount of dirt can block the tiny holes that spray fuel into your engine. Meaning it may suffer from reduced performance and use more fuel. And if you have a petrol engine, dirt can build up on the inlet valves. Suffocating your engine and making it feel sluggish as you drive. That's why, five years ago, we set out on a journey to create our best ever range of fuels. We wanted all our fuels, even regular, to help cars stay healthy and running well. We've tested way beyond standard industry levels. We started by looking at many different fuel formulations. Evaluating them in the lab to see how they performed. We then took the most promising fuels into engine testing, to see how they behaved under different conditions. And finally, we tried them out in a wide range of vehicles. Old and new, large and small. To ensure that the fuels work in the latest high-tech engines and benefit older models too. After some 110 different test methods and 50,000 hours in engines and vehicles. That's more than five years of non-stop driving. We've created something quite remarkable. Being built in that with active technology eats away dirt from the inside of your engine. And forms a barrier to stop it coming back. What's more, this dirt-busting technology works in as few as one to two fill-ups. The fuels we've developed help you to get back your car's lost performance. And also help your engine to run more smoothly and efficiently. So you can get more miles per tank. How many more? To find out, we've tested it. We use the same car, the exact same setup, precisely the same amount of fuel, driven by identical drivers. The only difference, we've fueled one with BP Ultimate with active technology. In our tests, compared to ordinary fuels, BP Ultimate with active technology delivered an extra 56 kilometres per tank for diesel and 44 kilometres for unleaded. So despite the team, they're probably the same. One is far superior. What is it? How many? Now that we're going to be done. What is it? What is it? What is it? What is it? How many? What is it? Watch... contamos cuál es la solución que BP pone en manos y al alcance de los distintos consumidores pero terminamos bajando a tierra, cuáles son los beneficios tangibles y reales de un combustible de calidad es una manera de comunicar diferente a lo que se ha hecho hasta ahora en el sector de la energía en este mercado y en otros veréis que es un código de comunicación mucho más cercano, mucho más cálido que entiende mejor el consumidor jugamos con distintas analogías incluso nos crean un personaje muy fresco y muy especial que se llama Orbi y que ahora mismo vais a conocer así que sin más dilación, en Primicia, el spot que lanzaremos la semana que viene para todo el mundo empezando con España dentro de los días ¡Hola! ¿Pero que ello va a salir? ¿Sabías que ciertos camburantes te atascan el motor? es como arrastrar un ancla y la solución está en estas pirañas, esas millones y millones de moléculas de nuestros carburantes y de nuestra tecnología hace que las pirañas hambrientas se coman esta suciedad pero estamos aquí además porque queremos no solamente comunicar el lanzamiento de nuestros nuevos carburantes queremos que esta campaña de comunicación sea una campaña de educación a la sociedad si recordáis en la encuesta de hábitos de consumo de carburantes que nos ha presentado antes Enrique hay un enorme desconocimiento de las desventajas que supone el uso y el consumo sistemático de combustibles el sector de profesionales, taxistas, talleres de automoción, fabricantes de vehículos, profesionales, transportistas valoran bastante la calidad de los carburantes pero hay mucho público particular que no entiende de estas diferencias y ya os digo, por eso nosotros queremos educar con un evento como el que hemos organizado aquí a partir de las 12 de la mañana abriremos al público estas instalaciones y a través de un recorrido muy singular que os voy a contar ahora y que juntos recorreremos en unos minutos vamos a llevarles por este camino que hemos iniciado en este circuito empezaremos con una estación en la que lo que mostramos es precisamente donde está el problema de la sociedad y el daño que pueden hacer en elementos claves del motor esas miles ínfimas moléculas de sociedad que se quedan dentro de nuestros motores en la siguiente estación veremos un TMV serie 1 con un depósito separado tiene 6 cilindros donde veréis que la mitad de los cilindros van a trabajar con un tipo de combustible la otra mitad trabaja con otro y veréis las diferencias tan tremendas que hacen las páginas de adhesión precisamente a través de un microscopio que hemos preparado en unas pantallas donde veréis a fondo los inyectores y después pasaremos a lo que creemos que es realmente novedoso a la hora de comunicar más analogías iremos a lo que es una pista de hielo de cooling que hemos preparado en primicia en el mes de junio con 30 grados que van a caer aquí esta tarde en la que lo que queremos demostrar es precisamente esa analogía de que cuanto más se empieza más lejos llegas eso es lo que hacemos nosotros con nuestros nuevos carburantes BP con tecnología cuanto más limpio tienes el motor más kilómetros, más distancia puedes recorrer y la analogía de cooling nos va a servir para explicarlo tenemos el placer de contar con nosotros con todo el equipo de la Federación Española de Curling de España que lidera Ángel García el campeón de España de curling va a hacernos a todos nosotros ahora una demostración exclusiva Antonio Molinero de en qué consiste este deporte y de cómo barren para llegar más lejos con su pelota os animo hacia continuación después de que nos haya dado unas pistas de qué consiste el curling os atreváis a probar vosotros es relativamente sencillo y puede ser realmente una experiencia única así que os invitaré a que barráis con estos cepillos BP con tecnología ártil que os llegarán 56 kilómetros más lejos queda la palabra de Juan Enrique gracias